Música La semana sana tenemos facilidad de la casa que se pasea el menú, la paila marina, la menú, salsa, el menú cualquiera 6 mil pesos el menú y de ahí plato típico, discuranto, la paila marina especial, hay centolla, hay jaiba, congres, melusa, todo frijito venga con confianza nada más a almorzar el local de tu menú Música Nosotros hace 25 años que venimos aquí al pingüino, son excelentes las comidas por eso volvemos siempre Música Música